El secretario técnico del Ayuntamiento de Benito Juárez de Hualdad manifestó que hay avances en el tema de la regularización de tierras, pero desafortunadamente hay muchos casos que deben de ser resueltos por la vía judicial. En entrevista manifestó que se está dando causa a la regularización de varios terrenos, como el caso de Bonfil. En el tema de Bonfil la situación se ha detenido toda vez que el comisariado está en conflicto interno, al grado de que no hay una directiva en tanto se resuelve la situación en esta parte de la ciudad en Cancún. Al municipio es únicamente ya terminar el proceso jurídico de recibir las calles, de que formen parte del patrimonio, que es en lo que estamos con el registro público de la propiedad, y una vez que queda esto firme con la dirección de patrimonio, obviamente ya tendremos la posibilidad de que a través de la dirección de planeación se puedan buscar recursos para poder ingresar en esta colonia, tanto para tal vez drenaje, tal vez hacer las calles, banquetas, alumbrado, etc. Servicios públicos, pero primero tenemos que terminar el procedimiento jurídico de la dación en par. Para el propietario y los 180, digamos, posesionarios, bueno, eso es un tema que no es uno solo, son varios, unos ya pagaron, otros están a la mitad, otros no han pagado nada, otros, vaya, eso lo tiene que ir resolviendo entre todos juntos. Hoy tenemos una reunión y les decía precisamente eso, si no, caminan todos de la mano, esto se traba otra vez, y nosotros como municipio ya cumplimos. Y es que la situación de los asentamientos irregulares viene de la mano de las campañas políticas donde hubo la promesa de patrimonio, pero sin cumplirse. Pero si ustedes no se ponen de acuerdo entre los propios particulares y el propietario, pues ahí es el conflicto. Porque además tienen que definir las cuestiones de la dación de las calles y todo, ¿no? Eso ya está, eso ya lo estamos viendo nosotros, lo que compete al municipio, en eso estamos, que es en la escrituración de, primero, la dación en pago, más las vialidades. En eso estamos nosotros con don Tomás, que es el propietario, ¿no? Bueno, su empresa. Ahora, los particulares, cada uno son temas diferentes, entonces se tienen que abonar en lo particular. Hablar de generales, les decía yo a ellos, es imposible, porque uno pagó días, el otro veinte, el otro nada, el otro le revendió un tercero, o sea, y el otro es invasor de hace treinta, entonces sí es complicado el tema por cada uno de los ciento ochenta. Así con esta lideración ya de las claves catastrales, ¿cuánto tiempo se estima para...? Para que el municipio tenga el acceso y tenga la donación, yo creo que debe estar ya, depende del registro público y que nos hagan llegar las escrituras, debe ser en el mes de diciembre, que ya está a la vuelta, tenemos que tener ya municipio. Los particulares con el propietario, bueno, ese es un acuerdo que depende de los particulares con el propietario. Con imágenes de Eduard Ríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.